Reflexión al minuto. Reflexionemos el Salmo 57. Mira qué hermoso habla cuando dice, invoco al Dios Altísimo, al Dios que tanto hace por mí. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición saber que el Señor hace mucho por ti! Dice, mande desde los cielos y me salve, confunda a quien me pisa, envíe Dios su amor y su verdad. Porque tu amor es grande hasta los cielos y tu verdad hasta las nubes. El Señor está contigo, no va a abandonarte. Aunque atravieses valles sombríos, Él te rescatará y siempre te ayudará. Gracias por compartir esta reflexión el día de hoy. Si tú lo quieres y Dios lo permite, nos saludamos prontamente, contigo amorosamente, Miguel Ángel Herrera. Suscríbete, guardeos, un croissent club. Pues la fuerza la da nuestra unión. La unión, pues la benal, pues nuestra unión.